Hola a todos, buenas noches a todos ustedes en Latinoamérica y como pueden ver es la mañana para mí, me acabo de despertar, así que lo primero que voy a hablar en esta mañana es de relaciones. Así que las relaciones es un tema enorme, es un tema gigante, intenso y muy insano. Así que quiero que primero reconozcan eso por un momento. Y no digo que sea algo insano y que por eso tengas que evitarlo, sino lo que vamos a hacer es facilitar un poco de esos puntos de vista insanos que van a cambiar mucho tu vida y van a contribuirte para expandirla. Así que esa es la razón por la que estamos haciendo estas clases. Así que con este Zoom, el título es muy divertido, Bruno se inventó este título. Bruno, querido universo, por favor cambia a mi pareja para que yo pueda ser feliz. Así que ¿cuántos de ustedes esto es lo que han aprendido en las relaciones? Esto es lo que están haciendo, esto es lo que han aprendido, esto es lo que creen que debería ser verdad. Así que si tienen cualquier pregunta con respecto a esto, déjenme saber, pueden preguntar cualquier cosa. Y antes de irme a este tema, esta mañana me desperté y empecé a ver la energía en este Zoom y me daba cuenta de algunas cosas más. Aunque el tema es, por favor universo, ¿cómo puedo cambiar a mi pareja para que yo sea feliz? ¿Cuántos de ustedes, ustedes cambian a ustedes mismos de una forma en la que no quieren ser cambiados porque creen que eso es requerido para que la relación funcione? Todo lo que eso sea por un diosillón podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, povats y más allá. Así que para tener a alguien que le gustes, para poder tener a alguien quien te ame, para poder tener una relación, ¿cuánto te has sacrificado? ¿Cuánto te has cambiado? En una forma en la que no quieres ser cambiado. ¿Y cuántos de ustedes tienen la realidad presuntiva de que el amor y las relaciones y que para eso tienes que sacrificarte? Exacto, para probar que tienes que amar a alguien. He cambiado tanto y con eso pruebo cuánto te amo. Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, povats y más allá. ¡Wow! ¡Uh! ¿Y cómo es que sé esto? Porque yo he estado ahí, y lo he hecho muchas veces yo. Y les voy a contar una historia. No es una historia buena, pero es buena de alguna forma. Hace muchos años, había, yo estaba en una relación en la que yo renuncié por completo a mí mismo. Y me doy cuenta que todos ustedes están como, yo también, yo también, y en esa relación yo pensé que necesitaba sacrificarme o cambiar esto, porque si es que a ella no le gustaba esta parte de mí, tengo que cambiarla y bla, bla, bla. Entonces, si tú sigues cambiándote a ti, la esperanza de que alguien te quiera, date cuenta si eso puede funcionar. O simplemente vas a seguir cambiando y cambiando y cambiando, que significa verdaderamente seguir juzgándote y encontrar qué es lo que está equivocado de ti, qué es lo que está mal de ti. Y luego vas a tratar de cambiarte, aunque no estés feliz de esos cambios, y sigues teniendo que cambiarte para poder lograr que alguien te quiera. Si es que tú haces eso, te das cuenta que ni siquiera te vas a gustar a ti mismo. Así que, si tú actualmente no te gustas y necesitas que alguien más guste de ti, ¿crees que eso es posible? Pero si a ti te gustara tú mismo, si tú te gustaras, ya sea que a otra persona le gustes o no, no va a ser un problema. Aunque no le gustes a nadie, siempre vas a poder gustarte a ti mismo. Entonces, en esta clase que llamamos Relaciones Hechas Diferente, que es una clase de especialidad de relaciones, estamos viendo a las relaciones de una forma muy diferente. No se trata de tener a alguien a quien le gustes, sino se trata de que tú gustes de ti mismo primero. Se trata de que tengas una relación contigo mismo y luego puedas encontrar una relación grandiosa si es que eso es lo que deseas. Así que, todo donde hayas renunciado a ti, en cualquier relación que tengas actualmente o que hayas tenido previamente, ¡uh! ¡Wow! Podemos destruir y descrear todo eso. Todos los cambios que hayas hecho, que no querías haber hecho, podemos destruir y descrear para que tú puedas tener más de ti en la relación. Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, porvats y más allá. ¿Están conscientes de los cinco grandes? Creo que todos ustedes conocen los cinco grandes, ¿no? Creo que hemos estado hablando de los cinco grandes casi por un año ahora. Así que... Oh, por cierto, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla o pueden alzar su manito en Zoom y podemos tomar sus preguntas. Y podemos ver de qué forma puedo contribuirles a ustedes a su vida y a sus relaciones. Entonces, ¿cuánto de los cinco grandes estás usando para crear esta necesidad de continuamente cambiarte a ti mismo para hacer a tu pareja feliz o para encontrar una relación? Estás eligiendo. Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, porvats y más allá. Gracias. Ahora, creo que no están muy felices con este aclarador. Están como, ¿puedes no hacerlo tan directo, Ryan, por favor? Entonces, una vez más, ¿cuánto de los cinco grandes estás usando para seguir cambiándote? Oh, 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 oh. Ok, déjenme hacerlo de esta forma. ¿Cuánto de los cinco grandes estás usando para seguirte cambiando para poder encontrar al amor? Están eligiendo. Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, porvats y más allá. Ajá. Juanjo dice, como cuando eras un niño, tus padres te decían como, si tú eres así, nadie te va a amar. ¿Se dan cuenta que eso ni siquiera es posible? Hay tantas personas en el planeta Tierra. Mi punto de vista es que, de hecho, está sobrepoblado. Bueno, no es verdad, pero es mi punto de vista. Es imposible que no le agradezca a nadie, que no le gustes a nadie. No importa cómo estés, no importa cómo te veas, no importa qué es lo que haces, no importa cuál es tu religión, cuáles tus antecedentes, ya sea que tengas dinero o no, o el color de tu piel, siempre va a haber alguien, y muchos alguienes, a quien le gustes. Así que todo donde hayas, todo donde hayas sido lavado el cerebro, y gaslighteado, hecho gaslighted, de que tú solo siendo tú, no es suficiente para que alguien te ame, o le gustes a alguien. Y, wow, y sabes que para que alguien le te guste, para gustarle a alguien, tienes que cambiar todo lo de ti, y probar que eres querible. Podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, podats, y más allá. Es por eso que digo que las relaciones son intensas e insanas muchas veces, porque a nadie se le ha enseñado cómo tener una relación grandiosa, especialmente con uno mismo. Entonces, si ves, por ejemplo, a tus padres, no, ok, sean honestos aquí. Si ustedes ven a sus padres, ¿ustedes creen que ellos saben cómo crear una relación grandiosa? ¿O básicamente no tienen idea acerca de cómo crear una relación grandiosa? No tienen idea cómo tener un matrimonio. Es más como, ok, te amo, tú me amas, y como los dos nos amamos, tratemos de hacer una vida juntos. Y ahora ellos tienen tantas cosas que necesitan cambiar en ellos mismos, tratando de hacer que la relación funcione, y a la vez tratar de cambiar a su pareja, que es el tema de esta noche. Pero antes de ir a eso, déjenme facilitar un poco la energía que está aquí. Así que, ¿cuántos de los cinco grandes estás usando para seguirte cambiando a ti mismo y sacrificarte en un modo en el cual no quieres para lograr encontrar el amor estás eligiendo? Todo lo que eso sea, por un Dios y John podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podio, todos los nueve cortos, chicos, povats y más allá. ¿Cuántos de los cinco grandes estás usando para seguirte cambiando y seguirte sacrificando para poder encontrar al amor estás eligiendo? Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podio, todos los nueve cortos, chicos, povats y más allá. Entonces, se dan cuenta que esto es lo que básicamente todo el mundo ha estado haciendo. Y si es que tú no haces eso, la gente te va a juzgar de que eres muy egoísta, de que eres muy centrado en ti mismo y que solo piensas en ti mismo y que no te importa a nadie más. Entonces, cuando tú eres fuerte y poderoso, tienes esta sensación de ti mismo en el cual sabes quién eres y qué eres, qué es lo que funciona para ti y qué no, las personas te van a hacer equivocado por eso. Las personas van a decir que eres egoísta. Entonces, bienvenidos al planeta Tierra. Las relaciones simplemente son insanas en mucha forma aquí, pero puede ser mucho mejor. Entonces, voy a recibir algunas preguntas de esto y voy a hacer unos aclaradores. ¿Cuánto de los cinco grandes estás usando para cambiarte y sacrificarte en una forma en la que no te funciona simplemente para encontrar al amor? Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, povats y más allá. Bueno, en 15 minutos muchos de ustedes han empezado a freírse la cabeza. Entonces, veamos si es que hay alguna pregunta por ahí. Alguien que quiera decir algo, alguien que quiera quejarse de su pareja. ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué preguntas quieren? ¿Alguna pregunta que tengan? Verónica. No sé si esto es una pregunta, pero estoy tratando de encontrar una persona que me contribuya, pero en la mitad de la ruta. Cuando alguien se está acercando a mí, de la nada, tengo mucho miedo y empiezo a comprimirme a mí misma. Recientemente conocí a un tipo que es, entre comillas, el tipo perfecto. Es lo que he pedido. Y de la nada, estoy súper atemorizada y le he dicho, no, la verdad no, prefiero verte, prefiero no verte. Él me ha invitado a su casa y yo le digo como, no, 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 yo no quiero ir. Entonces, quiero conocerlo. Pero estoy muy contradictorio conmigo mismo. Ok. Entonces, no estoy muy seguro si es que ustedes han hecho la clase del fundamento o tal vez leer el libro acerca de implantes distractores. Gary se dio cuenta de que existen 24 cosas diferentes que le llamamos implantes distractores. Entonces, estas cosas están implantadas en nosotros para confundirnos y para no tener claridad y para mantener los autojuicios y juzgar a todo el resto también. Y es, entonces, estamos acostumbrados a usar nuestra mente para encontrar una solución y no funciona. Entonces, digamos que tú estás loco por una relación y vas a tu mente a buscar una solución lógica, lo único que vas a hacer es hacerte a ti un poco más loca y juzgarte a ti mucho, mucho más. Entonces, las relaciones es uno de los implantes distractores. Todos los implantes distractores acerca de las relaciones que te hacen siempre sentir confundido y siempre en conflicto y nunca tener verdadera elección y verdadera libertad podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más, hay gas. Entonces, todos los implantes distractores acerca de las relaciones, todos los implantes distractores acerca del amor, del sexo y de las relaciones que te hacen siempre funcionar desde la confusión y el conflicto cuando se trata de amor y relaciones. Así puedes probar que estás enamorado. Oh, tengo que estar tan enamorada, tan profundamente. Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, por favor, sigue podpokeando los implantes distractores acerca de relaciones. Muchas veces tenemos muchos. Pero también puedes hacer preguntas tan simples como, por ejemplo, ¿Esta persona será una contribución para mi vida? Nótense una cosa. La relación nunca se trata únicamente si es que tú le gustes a la persona y que la persona te guste. Se trata de mucho más. Entonces, ¿verdad? Esta persona está haciendo una contribución para mí y si no lo está haciendo, ¿qué más podrías elegir? Pero cuando funciones desde un implante distractor no tienes esta claridad. Y es por eso que muchas veces las personas tienen estos puntos de vista conflictivos de sé que no le gusta a esta persona, pero a mí me encanta o lo deseo tanto. Así que todos los implantes distractores acerca del amor, las relaciones y el sexo que no te permiten elegir lo que funciona para ti, podemos destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Gracias por esa pregunta. Eso hizo surgir muchas energías. Estás muy bienvenida. Así que todos los implantes distractores acerca de amor, sexo y relaciones que te impiden nunca tener facilidad, nunca tener elección, nunca tener concienciación, nunca tener libertad y solo funcionar desde el conflicto y la confusión cuando se trata de amor y relaciones, podemos destruir y descrear todo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Aquí hay otra cosa. Entonces, todos los implantes distractores acerca de relaciones que te hacen, que no te permiten que tú te ames a ti mismo, porque lo que la gente hace es tratar de amar a otra persona y necesitar que alguien te ame, pero nunca ves la opción de que tú te ames a ti mismo. Todo lo que eso sea, podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Espero que eso les contribuya. Muy bien. Usuario de Zoom, tu pregunta. Buenas noches, soy Stephanie. Tengo una duda. Sí, porque tu nombre de Zoom era diferente. Dos preguntas. Una, me queda claro que a veces mi percepción de que alguien me gusta es que en realidad estoy percibiendo el deseo de esa persona hacia mí. Pero mi confusión viene cuando percibo que yo le gusto o cuando digo lo quiero sanar, es ahí donde me confundo y no reconozco si lo estoy percibiendo de a él o realmente soy yo la que lo quiere sanar, mi cuerpo lo quiere sanar. Ok, entonces muchos de ustedes son grandiosos sanadores y cuando digo que son grandiosos sanadores no me refiero a que hacen como su trabajo como doctor o como terapeuta, sino tenemos estas habilidades de sanar a otras personas, pero no significa que elijas a otra persona que necesita ser sanada. Entonces, los cinco grandes, el quinto elemento se trata de sanar a otra persona en un modo en el cual no funciona para ti, en un modo en el cual no será recibido. Entonces, tienes que seguir eligiendo a cualquier persona y tú piensas oh, amo a esta persona o esta persona me ama, estemos juntos, pero la verdadera intención es déjame sanarte y déjame cambiarte para que tú puedas probar como oh, mira cuánto te he cambiado y cuánto valiosa soy yo ahora. Así que déjame hacer un aclarador diferente aquí porque percibo una cosa diferente. ¿Cuánto de los cinco grandes estás usando para crear que siempre te encuentres a ti misma en el mal momento, en el mal lugar, con la mala persona, hablando de relaciones, estás eligiendo? Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, body bug, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Me encanta cómo están sonriendo y riéndose. Entonces, ¿cuántos de los cinco grandes están usando para crear que siempre te encuentres en el lugar equivocado, la persona equivocada y en el tiempo equivocado, cuando se habla de relaciones y sexo, estás eligiendo? Todo lo que eso sea podemos destruir y despear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipog, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Me encanta cómo Bruno se está riendo y sabe que todos ustedes están haciendo esto. Entonces, la relación no se trata únicamente de sanar a la otra persona. La pregunta más básica es, ¿esta persona será una contribución para mi vida? Y si recibes un no, por favor, reconoce que es un no y si recibes un sí, grandioso, al menos sabes que alguien podría contribuir a tu vida. Y también puedes preguntar otra cosa, ¿podría vivir con esta persona? Las relaciones nunca se tratan únicamente de cuánto lo amas o cuánto te ama y muchas personas creen que con esto de yo lo amo, él me ama es suficiente, pero realmente no puedes tener una vida basado solamente en eso. Porque lo amas pero pasas una sola noche con esas personas y luego quiere matarlos. Así que tienes que estar dispuesto a ser más inteligente aquí y qué funciona para ti. Así que, ¿cuánto de los cinco grandes estás usando para encontrarte siempre en el lugar equivocado, persona equivocada y tiempo equivocado cuando hablamos de sexo y relaciones? Y todos los implantes distractores de amor, sexo y relaciones creando eso podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, povats y más allá. Ok, entonces, con tu pregunta aquí, déjame hablar un poco de qué es lo que teníamos planeado para esta noche. ¿Cuánto de los cinco grandes están usando para crear para crearte la necesidad de cambiar a tu pareja para encontrar el amor y la felicidad que deseas? Estás elegiendo. Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, povats y más allá. Es por eso que tenemos este título Universo, por favor, cambia a mi pareja para que yo finalmente pueda ser feliz en lugar de tú simplemente elegir ser feliz. Así que, ¿cuánto de los cinco grandes estás usando para creerte y crearte la necesidad de cambiar a tu pareja para poder encontrar el amor y la felicidad que deseas que, por cierto, no funciona? Estás eligiendo. Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, povats y más allá. Ahora, solo con estos dos aclaradores. Creo que he hecho muchos aclaradores esta noche, pero, ok, veamos esto, estos tres aclaradores principales. El primero es, sigues cambiándote y sacrificándote de una forma que no funcione para tratar de encontrar el amor. Luego, si es que resulta que encontraste a alguien, ahora tratas de cambiar a esa persona para que tú seas para que tú pienses que tú puedas ser un poco más feliz y tener una vida grandiosa. Y luego de eso, además de todo eso, además de todos estos cinco grandes tan locos, te mantienes creándote a ti mismo en el lugar equivocado, con la persona equivocada y en el tiempo equivocado. Todo lo que eso sea podemos destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los nueve cortos chicos las relaciones realmente es mi tema más favorito, este es mi tema más favorito de todos, amo hablar de relaciones y siempre me trae tantas sonrisas. Ok, ¿qué más tienes, Estefany? Bueno, y la otra pregunta es, cuando yo doy sesiones, me es muy fácil facilitar a otras personas y ver, ver sus agendas, pero a veces termino juzgándome porque es así como que ¡Ah! ya pude hacerlo, o sea, lo veo en ellos y no puedo verlo en mí y ya lo veo hasta mucho tiempo después y es así como que me percibo así como que ¡Ah! como una culpa, como tristeza. ¿Qué es lo que te da tristeza? ¿Es tuya? ¿Es tuya eso? ¿Esa sensación? No, es que va más bien, más que tristeza es como fracasar conmigo misma. Si tú estás consciente de qué es lo que pasa con esta persona, ¿cómo es que tú fallas? ¿Hay alguna información que me falta ahí? Pues es como si yo ya estoy haciendo estas herramientas, es como querer ser perfecta usándolas. ¿Para que finalmente alguien te ame y te aprecie si es que eres perfecta? ¡Ay, sí! Entonces, ¿sabes qué significa ser perfecto? Pues es la muerte para mí. Es querer encajar. La perfección es un juego que no puedes ganar. Tan pronto como tratas de hacerte perfecta o encontrar el amor perfecto o el hombre perfecto o la mujer perfecta, no puedes ganar. Entonces, ¿cómo sería si las relaciones no se trataran de encontrar la perfección? Si no se trataran de... Mira, esta realidad te entrena a que tú creas que todas esas fantasías y encontrar el amor perfecto y el hombre perfecto y toda la perfecta mierda te enseñan te enseñan eso. Pero nunca nos enseñan cómo encontrar una relación que verdaderamente funcione para nosotros y secundariamente no te enseñan a encarar una relación que sea divertida. así que ¿cómo sería si todos ustedes empezaran a pedir por alguien que contribuya a tu vida y también que sea divertido pasar el tiempo con esa persona? En lugar de la pareja perfecta encontrar una pareja disfrutable eso sería muy diferente ¿ok? Sí. Todo donde estás buscando por la perfección y todo donde la perfección es valiosa para ustedes podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos pobats y más allá y si es que ustedes encuentran a la pareja perfecta digamos el hombre perfecto ese punto de vista va a hacer que te pierdas a ti mismo muy seguramente porque si tú consideras que esta persona es perfecta en tu mente está como esta persona es perfecta es el mejor que he tenido no puedo perderlo nunca entonces siempre tienes que tratar de juzgarte a ti mismo como que no eres lo suficiente y cambiarte a ti mismo en una forma en la que te sigues perdiendo y perdiendo a ti mismo para mantener a la pareja perfecta así que todo donde esto es lo que han estado haciendo podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipo todos los nueve cortos chicos pobats y más allá ok entonces renuncia a la necesidad de ser perfecta y renuncia a buscar a alguien perfecto encuentra a alguien que sea tan poco perfecto y que sea muy divertido pasar con ellos eso hace que la vida sea más disfrutable de vivir ok gracias muy bien estás muy bienvenida déjenme tomar una pregunta más esta persona dice mi problema es el dolor el resentimiento y el odio a mi ex porque me usó para sus papeles y con fines financieros pero usualmente en contra mío por permitirme esto estoy muy cansada de darlo todo y de recibir nada vamos a verlo de esta forma cualquier cosa que haya pasado en el pasado ya pasó ustedes van a aferrarse a eso juzgándose ustedes juzgando a la otra persona pero eso no crea nada el odio también es un implante distractor pero no se trata de podpockear el implante distractor de furia rabia odio ira sino se trata de qué es lo que tú deseas quieres probar quién está acertado y quién está equivocado si es que lo que quieres es probar quién está acertado y quién está equivocado podpockear los implantes distractores no te va a ayudar porque tienes toda esta energía de tengo que probar y demostrar que él es terrible y que es un desgraciado infeliz y todo lo que tomó de mí así que déjame ver si es que puedo encontrar un aclarador porque le pregunté una cosa similar a Dane hace como 10 años y me dio un aclarador muy maravilloso para eso espero poder encontrarlo ok esto es de el video del tour de la conciencia de Dane de hace como 10 años si es que ustedes se van al canal de youtube de Dane pueden encontrarlo y el título de ese video de tour de conciencia es ¿qué tal que permitieras dejar ir a todo el dolor del pasado ¿qué pasaría si dejaras ir todo el dolor del pasado así que el aclarador es ¿qué dolor del pasado estás rehusándote a perder que si lo perdieras te diera la intensidad de ti y la capacidad de crear la vida que rehusas a elegir todo lo que eso sea por un dios y yo podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipod todos los nueve cortos chicos poets y más ahí es wow 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 eso es gigantesco déjenme escribirlo aquí para que todos ustedes puedan tenerlo qué dolor del pasado si pueden darme escribiendo a alguien sería súper qué dolor del pasado estás rehusándote a perder que si lo perdieras te daría la intimidad de ti mismo la intimidad contigo mismo y la capacidad de crear tu vida que rehúsas a elegir ahí está ok porque si te sigues aferrando a las historias del pasado o a la ira y a la rabia o al dolor del pasado pierdes tu habilidad de crear el futuro así que puedo asumir que todos tenemos algo así en nuestro pasado gracias Carla pero no importa la verdad no es muy relevante así que qué dolor del pasado estás rehusándote a perder que si lo perdieras te daría la intimidad contigo mismo para que puedas amarte para que puedas cuidar de ti y te diera la capacidad de crear la vida que estás rehusándote a elegir todo lo que eso sea podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos podamos y más ellas y voy a correrlo unas cuantas veces más por favor ustedes también háganlo unas cuantas millones de veces más qué dolor del pasado estás rehusándote a perder que si lo perdieras te diera la intimidad contigo mismo y la capacidad de crear la vida que estás rehusándote a elegir todo lo que eso sea podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobres y más allá oh sí me encanta este aclarador qué dolor del pasado estás rehusándote a perder que si lo perdieras te daría la intimidad contigo mismo y la capacidad de crear tu vida que rehusas a elegir todo lo que eso sea por un dios sillón podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobres y más allá oh sé este aclarador lo sé muy bien lo encontré muy fácil porque este es un aclarador que de lo creó luego de mis preguntas yo no era tan inteligente hace 10 años tal vez hasta ahora no soy tan inteligente pero esa es otra historia así que qué dolor del pasado estás rehusando a perder que si lo perdieras te diera la intimidad contigo mismo y la capacidad de crear tu vida que te rehusas a elegir todo lo que eso sea por un dios sillón podemos destruir y descrear acertado equivocado bueno malo podipoc todos los nueve cortos chicos pobats y más allá así que gracias al doctor name here por crear este aclarador para mí hace 10 años así que he superado bastante eso y estoy seguro que si yo pude superar eso tú también podrás la cosa clave aquí es ir más allá de lo acertado y equivocado porque encontrar quién está acertado y quién está equivocado es totalmente irrelevante el hecho de que tú te ames te va a dar una capacidad de crear un futuro que es mucho más importante de lo que te imaginas wow uff no estoy seguro de qué más quiero hablar en este zoom creo que los he entretenido lo suficiente y creo que tengo que ir a tener un desayuno le pregunté qué es lo que estas conciencias de estas clases de relaciones ha creado en tu vida entonces la mayoría de las personas funciona desde acertado o equivocado cuando se trata de relaciones así que siempre están buscando tener una relación acertada o también puede ser el revés pueden pensar que no tener una relación es acertado así que le evitan pero a la vez tienen una necesidad por la relación pero eso no es verdad tú no necesitas una relación puede ser una elección si es que expande tu vida pero nunca es una necesidad si es que tú funcionas desde la necesidad esta es una cosa clave si es que tú funcionas desde la necesidad estás dispuesto a perderte y a renunciar a ti así que en este mundo las personas no saben cómo amarse a sí mismos así que todas las clases de relaciones hechas diferentes que he facilitado en el pasado usualmente son de tres días pero por esta vez voy a hacer una de cuatro días cuatro noches cuatro noches porque me he dado cuenta que eso va a ser más fácil para que las personas absorban y digieran esto así que en el pasado usualmente lo que quieren y de lo que lo que queremos es que tú no te separes de ti porque si tú no si es que tú no te separes de ti y si tú te agradas a ti mismo vas a elegir alguien que no te abuse si tú te gustas a ti mismo y resulta que tú tienes alguna persona que te trata mal tú vas a escapar de esa no es aceptable y cuidas de ti lo suficiente como para no dejar que nadie te abuse así que si tienes personas que no te están tratando muy bien y sigues manteniéndote ahí no puedes culpar a la otra persona es aquí donde tú te das cuenta que no estás cuidando de ti mismo así que para mí yo diría que bueno hay tantas cosas importantes pero diría que esto es lo más importante el hecho de que tú te gustes a ti mismo que tú te agradez a ti mismo te da un espacio básico desde el cual crear una relación que verdaderamente expanda tu vida nunca se trata únicamente de tener una relación para que no te sientas solo vean muchas veces a nuestros padres o personas muy locas que andan por ahí que han creado relaciones para no sentirse solos pero tener una relación no se trata de tener a una persona simplemente por tenerla sino se trata de que expanda tu vida entonces eso es un poco de mi antecedente facilitando esta clase y es lo que me encantaría que las personas elijan y esta es una invitación para todos ustedes alguien me preguntó acerca del horario de la clase me parece que es horario de Ecuador 6 de la noche hasta las 10 de la noche es más o menos hora de Ecuador desde el 22 al 25 de marzo en las noches empezaremos las clases una cosa más relaciones hechas diferentes es una especialidad que ha cambiado muchísimo así que si hay algunos de ustedes que son facilitadores de barras y les gustaría renovar su licencia como facilitador de barras y no les gustaría asistir nuevamente a un fundamento o a otras clases así uno de los cambios más recientes con esta especialidad es que si tú tomas estas clases de relaciones hechas diferentes como esta que vamos a dar te funciona como un prerequisito para renovar tu licencia de facilitador de barras y el otro cambio es que ahora se incluye un proceso de cuerpo en esta clase es un proceso de cuerpo muy diferente que no vas a encontrar en otra clase es una de las formas en las cuales encerramos a los juicios dentro de nuestros cuerpos nos hace actuar de estas formas extrañas así que es un proceso de cuerpo nuevito que está en esta clase así que eso es un poco de lo que puedo decirles ahora muchas gracias a todos alguien está preguntando dónde puedo encontrar las grabaciones de esto pueden encontrarlo en youtube está Ryan T en youtube o Bruno también lo va a compartir yo lo voy a compartir en los lugares donde hayan visto esto y también voy a poner el link para el video del tour de la conciencia de doctor Dane para que puedan escucharlo también y les va a dar más cambio no tiene prerequisitos esta clase no tiene prerequisitos así que todos están bienvenidos y toda la información que busquen de esta clase pueden encontrarla conmigo estoy muy feliz de verlos muchos de ustedes reconozco sus caras así que gracias gracias Bruno gracias a todos son muy muy asombrosos gracias a todos voy a desayunar nos vemos voy a tener una gran relación con el desayuno ahora así que adiós conmigo conmigo conmigo